...bueno chicos, hemos llegado a la localidad de Gerena... ...ya sabéis, por aquí pasa la ruta del agua... ...que viene desde Portugal... ...hasta los lagos del Serrano, como indica el cartel... ...vamos a aprovechar que estamos cerca de un tramo técnico... ...para tener un ratito de diversión, ¿os parece?... ...vámonos como veníamos... ...monitor delante, monitor detrás... ...y siguiendo todas las indicaciones... ...vámonos". A su paso por las inmediaciones de Gerena... ...la llamada ruta del agua... ...advierte una transformación del paisaje... ...deja atrás la campiña... ...y se adentra en un enclave natural... ...de alto valor ecológico... ...un buen lugar para, a golpe de pedal... ...alcanzar un punto con vistas... ...inmejorables del pueblo. Como ya sabéis, la técnica consiste... ...en balancear bien el peso... ...frenada... ...apoyando el peso de la frenada delante... ...pero el peso corporal... ...lo más atrás posible... ...para que la gravedad... ...incida sobre la rueda de atrás... ...de acuerdo... ...controlando con el freno de atrás... ...la velocidad de la bicicleta... ...tenemos tres bajadas... ...y la primera de la derecha... ...es la más suave... ...la de en medio que empieza aquí arriba... ...es un poquito más técnica... ...tiene una primera pala... ...un poquitín más delicada... ...pulo atrás... ...y la tercera... ...siendo la más técnica de las tres... ...es la más divertida". La orografía es perfecta... ...para el ciclismo de montaña... ...es uno de los pocos sitios... ...cercanos a la capital sevillana... ...donde los amantes de este deporte... ...pueden recrearse entrenando... ...experimentando... ...intrépidas sensaciones sobre dos ruedas... ...en un paisaje salpicado por el granito... ...que marca la personalidad de esta localidad.